You make, you make, you make the sun shine in my life with your love Canto por la lucha y hoy canto por las abuelas, y hoy canto por las hermanas, y hoy canto por las guerreras Canto fuerte y bien escuta, batallemos esta lucha, con tu ayuda somos muchas Hay machis puestos sin duda, y es que muchas hemos sufrido la impunidad Esta vergonzosa mancha de la humanidad, nos traiciona nuestra historia Pero queda en la memoria que esta escoria gran ceguera, nos quemaron en la hoguera Y es que cada minuto matan más mujeres, y cuantas vueltas más tienen que caer Para saber que está lloviendo impunidad, somos cientos de las brujas que no pudiste llamar Cada minuto matan más mujeres, y cuantas vueltas más tienen que caer Para saber que está lloviendo impunidad, somos cientos de las brujas que no pudiste llamar Años en la historia, mi ser es la sumisión, su papel de precursor y el nuestro de silencio Nos llamaron de brujas por querer liberarnos, la vida entre la vida, miles de muertes hoy Doble moral, la farsa, fanatismo, religión, ni costilla ni inferior, sacrílega en tu género No guardo silencio, no me tapo los ojos, por años nos denigran, quieren todo a su antojo Cada minuto matan más mujeres, y cuantas vueltas más tienen que caer Para saber que está lloviendo impunidad, somos cientos de las brujas que no pudiste llamar Cada minuto matan más mujeres, y cuantas vueltas más tienen que caer Para saber que está lloviendo impunidad Matan y violan mujeres a cada minuto, y estamos de luto que de resoluto Tanto asesinato, crimen absoluto, y hacemos tributos a nuestras abuelas Hermanas guerreras, lesbianas, casadas, golpeadas niñas que son asesinas De violadas nuestras camaradas, transgénero, son humilladas por su condición Marginadas, entrando en machismo y la fobia instalada Se encuentran como que aquí no pasó nada, y encima preguntan si estoy indignada Pues claro señores que estoy indignada Tu comprensidad, tu silencio me matan, tu misoginio y machismo me dañan Y hasta el momento de alzar nuestra basurita, le pedo nunca más Guerrero patriarcal, conspira a favor de violencia sexual Y todos sus derivados, si levanto la voz es tan solo por rabia Cifras desfavorecen, no me crean calma En poder o entre letras, entre rimas me sublevo Voces que se levantan, siempre fortaleciendo La unión hace la fuerza, entre fechas no celebro Nada que celebrar, si, nos siguen matando Cada minuto matan más mujeres Y cuantas gotas más tienen que caer Para saber que está lloviendo y mi unidad Somos ciertas de las brujas que no pudiste quemar Cada minuto matan más mujeres Y cuantas gotas más tienen que caer Para saber que está lloviendo y mi unidad Somos ciertas de las brujas que no pudiste quemar Mariliano Santos Se registraron 881 víctimas de feminicidio Entre enero del 2009 y julio del 2016 El 60% de los feminicidios ocurrieron en casa de las víctimas Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar Pero es el momento de alzar nuestra voz y gritarle al mundo ¡Ni una más! ¡Ni una más!